Ahora es que aparece. Oye, tú eres un cobarde, oye. Puedes tomarlo como cobardía o como prudencia. Mira, me vas a salir con el cuento de la prudencia ahora después de la pena que pasé. Esa vaina no te la creo, ¿oíste? Estoy hablando de prudencia hacia mí, no prudencia hacia ti. Ay, humanos egocéntricos, parece que tuvieras el demonio adentro. Además también es prudente esperar que a la gente se le pase la rabia. Y práctico. Así no tengo que estar escuchando lamentaciones. Mira, primero que todo, no se me ha pasado la rabia, ¿oíste? Y segundo, tú me dijiste que ibas a exhibir alejos. Fuiste tú el que quedó en ridículo. Mira, ¿sabes qué? Aquí no te vienes a aparecer a insultarme, llave. Tú estás como confundido, ¿verdad, Salinas? Tú me vendiste tu alma. Oye, se te olvidó. Tú no puedes hablarme así. Bueno, haz lo que quieras, pero bajo tu propia cuenta y riesgo. Desde que me entregues tu alma. Che, yo te la voy a entregar, pero tú cumples tu parte también. Yo cumplo mi parte. Siempre la he cumplido. Otra cosa es que tú no puedas ganarle a Durán. Que tú sea mi suerte, oye. Bueno, por lo menos es maldita y no bendita. Ya, tranquilo. A Durán se le va a complicar tanto la vida que ni siquiera le van a quedar ganas de cantar. Yo sé por qué te lo digo. Bueno, pues. Firmar clarito, ¿ah? Listo, compañero. Ahora sí somos socios de verdad, ¿verdad? Bueno, ojalá que todo sea un éxito, ¿ah? Y lo será, mi querido socio. Va a ver cómo nos tapamos de plata. Hombre, yo no busco plata. Yo la tengo desde que nací. Yo busco otras cosas. Y las tendrás. Eso espero, ¿viste? Oye, ¿cuándo es que vamos a viajar a Barranquilla? Bueno, apenas yo tenga todo listo, ya en el estudio empezamos a grabar discos. Eso es rapidito. Óyeme, ¿y ya tú le dijiste a tu papá todo esto? Oye, no. No, yo no se lo he dicho todavía. Yo no creo que a él le vaya a gustar mucho. Bueno, es muy posible, pero... Es mi decisión, no te preocupes. Padre, yo te pido en esta oración Y con este vallenato quiero recibir tu perdón ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¿Qué haces aquí? Bueno, padre, aquí, visitando la casa del señor Y aprovechando para despedirme Porque mañana me voy a grabar mi primer disco a Barranquilla, ¿vejo? Pues te felicito y ojalá tengas muchos éxitos Ajá, ¿y tú qué, Durán? No me vas a decir a suerte también Por supuesto, vas a necesitarla No más que tú O que al paso que vas no vas a grabar un disco nunca Es que yo no tengo afán, Salinas Yo grabaré el día que Dios lo quiera Atente a eso y te vas a quedar todo el tiempo sentado en esa banca, ¿oíste? Bueno, es posible Pero yo no sé si te has dado cuenta que ese es mi problema Si tú lo dices Salinas, en esta vida hay que aprender a respetar los designios de Dios Oiga, padre Y también son los designios de Dios Por mapas, randas, vallenatas y con canciones subversivas aquí en su templo Oiga, a mí me gustaría saber ¿Qué diría el señor obispo si se entera de esto, yo? Pues diría Que aquellos que amamos al señor Hacemos respetar sus principios Lo dudo mucho yo, padre ¡Hasta la vista a todos! Si es por plata, yo te puedo subir la oferta Gracias Gracias, atención No No, don Iván, no es por plata ¿Y entonces? Pues lo que usted está ofreciendo está bien Lo que pasa es que yo creo que para preparar una serenata como la que usted quiere Se necesita, pues No sé, se necesita más tiempo Alejo, pero si tú has compuesto canciones en cuestión de segundos delante de medio pueblo ¿Cómo vas a salir ahora con que no puedes ir a dar una serenata? Pues así son las cosas, Hortensio ¿Qué se hace? Tú, negándote a ir a un toque ¿Qué te está pasando, hombre? Pues ya lo dije, Hortensio Y como dicen por ahí, el que tenga oídos para oír, que oiga Además que yo tengo que contar con los muchachos Porque, sinceramente, yo no creo que se van a trasnochar teniendo que madrugar mañana Che, pero eso sí son puras disculpas ¿No le parece, don Iván? Bueno Sus motivos tendrá Bueno, ya que no puedes ayudarme, entonces dime a alguien que pueda ¡Hombre! ¡Uy! ¡Mire quiénes están por aquí! Bueno, don Iván Ahí tiene su serenata de esta noche Hombre, ¿qué más quisiera yo que poderlo ayudar a usted, don Iván? Pero la verdad es que no se va a poder Hombre, chico, ¿cuál es el problema, Antonio? Necesitas que te mande a buscar Necesitas más músicos Lo que sea, pide Hombre, me abruma su amabilidad para conmigo, don Iván Pero mire, la verdad es que ni por la hermana de mi socio aquí presente Hombre, nosotros podemos ayudarlo Y sería una verdadera lástima, yo Porque en mi repertorio yo tengo los temas indicados para la ocasión Hombre, pero mi socio y yo tenemos que viajar a Barranquilla Bueno, vean acá, honor ¿Y por qué no aplazas ese dichoso viaje? Hombre, cuñado, ese viaje está más que programado Mire, es que no se podría Porque no solo estaríamos perdiendo billetes Si no, bueno, hasta mi reputación, oye Porque el estudio que alquilamos en Barranquilla Para grabar mi primer disco Oiga, le cuento que es el estudio, oye Y lo vamos a grabar con los músicos Para que usted sepa Es que eso no es cualquier bobadita Bueno, ahora Para yo no dejarlo a usted En malas manos Yo sería capaz de recomendarle a alguien O un peor es nada Como decimos por aquí en esta tierra, yo Oye, Alejo ¿Por qué no ayudas al señor Larrarte? ¿Qué va? A él fue el primero que le dije, pero no quiso Vaya, negro ¿Y desde cuándo está rechazando trabajo? ¿Qué fue que te aumentaron el sueldo de vaquero O te ganaste O me di cuenta que tú estabas más necesitado que yo, carajo? Mira, Alejo Lo peor que puedes hacer es dejarte provocar de Salinas Tú lo conoces, tú sabes cómo es él No, yo no me estoy dejando provocar, Hortensio Lo que pasa es que me parece una insolvencia mía Quédame callado para que él siga diciendo Ese poco estupideces que dice Él se muere por la boca Te aseguro que el cuento ese del disco Y toda esa vaina son puros embustes nomás Yo no tengo envidia de eso Bueno, don Iván Nosotros nos vamos porque tenemos que arreglar todo Oye, pero usted tranquilo, don Iván Oye, porque la próxima vez que usted quiera darle serenata a su novia Se la va a dar con el mejor músico de toda la región O sea, yo Socio, vamos Que le vaya bien Que le vaya bien Estamos viéndonos, oíste Después de juicio Oye, socio Voy a arreglar unas cositas que me interesan Y a saludar a cierta personita para despedirme, oíste Y nos vemos en una hora aquí en la plaza Así que hablamos Bueno Bueno, señores Hasta luego Y aprovechen para verme ahora Porque la próxima vez Solo va a ser en la foto del hace tanto Así que espero que les guste, ¿ah? Chao Mijos dicho Hablé con ella Va a ser más complicado De lo que estabas pensando Braulio ¿Qué estás pensando hacer esta noche? Yo nada, dos míseras ¿Ok? Tenemos una serenata Ven conmigo Don Iván Espere un momentito No me vengas a decir que me vas a recomendar a alguien Porque no lo acepto, Alejo En lo que a mí respecta La idea de la serenata esa Queda cancelada Y Fidelina, ¿qué se espera? Espere Precisamente para eso lo estoy llamando Acabo de hablar aquí con mi amigo Braulio Y él me dice que no tiene inconveniente esta noche Así que usted dígame la hora y el sitio Y estamos listos para tocar No me estarás mamando gallo, ¿ah? No, señor Alejo Durán es un hombre de palabra Usted dígame qué quiere que toquemos Y eso vamos a tocar Vamos enseguida a ensayar De eso Encárgate tú Yo lo único que quiero Y que te quede claro, Alejo Es que cuando termines esa serenata Fidelina Palacio me vuelva a amar Como me amaba antes Y que nunca Nunca jamás en su vida Se le vaya a olvidar esta noche Por fin, maestro Por fin se van a cumplir todos mis deseos, ¿oyó? Hombre, que un hombre en la vida Tiene que trazar ese meta Para que los deseos se le cumplan Hombre, Antonio A veces lo que uno desea No es lo que más le conviene Bueno, pero ese no será mi caso Porque le digo una cosa La satisfacción del deseo cumplido inmediatamente Es lo que realmente importa en la vida Bueno, ¿y después qué, hombre? Digo, cuando satisfagas este deseo Y el otro, y el otro ¿Qué vas a dejar para mañana? ¿A después qué? Mire, maestro Yo soy un hombre del ya De la hora Del inmediatamente A mí el después no me importa Mire, a mí lo que realmente me interesa Es el dinero El poder La fama, maestro Está bien, Antonio Está bien Cada cual traza su destino Y el tuyo como que ya está trazado Mire, y ese destino Incluye derrotar a hijo Durán, ¿oyó? Por eso es que me voy a grabar un disco Para pegarle alante Y voy a cautivar el país Y después ya nadie podrá detenerme, maestro Dime una cosa, Antonio Salvina ¿Tú por qué estás tan obsesionado con Alejo? ¿Por envidia o por temor? Por ninguna la voz ¿O qué pasa es que no me gusta Que se crea mejor que yo? ¿O será más bien que lo siente mejor que tú? ¡Jamás! Entonces olvídate de Alejo Haz lo tuyo Tú tienes un camino trazado Y él seguirá el suyo, ¿no? Seguramente que se van a encontrar Pero nunca se van a juntar ¡Claro que no, maestro! Porque es que el camino mío Es el del éxito El de él es el del fracaso Cuando una cosa es buena Tarde o temprano saldrá a la luz Lo que Alejo Durán está componiendo ahora Sin ningún interés económico Algún día tendrá reconocimiento nacional Si usted lo dice, maestro Pero yo no creo yo Mire, Alejo Durán Jamás va a salir de Costa Linda Y yo se lo voy a comprobar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!